Quisiéramos en primer punto poder dar una recapitulación muy general, muy amplia de los grandes problemas que encontramos en materia urbana en el país. Este es un programa que se centra exclusivamente en poder atacar las grandes desigualdades urbanas, espaciales, de espacios públicos en la gran mayoría de las colonias, un número importante de colonias con altos índices de rezago en servicios básicos, equipamiento espacios. Entonces, es importante tomar como base, digamos, que nosotros partimos de un diagnóstico amplio para poder determinar la metodología en la cual nosotros estamos trabajando en cada una de estas ciudades. En conclusión, nosotros nos enfocamos en atender las colonias con mayor rezago en servicios y también, desafortunadamente, las colonias en algunas ocasiones con mayores índices delictivos. Ahí es donde el programa de forma muy puntual genera servicios, equipamiento, espacios públicos, acciones de vivienda y acciones de regularización.